El diputado Luis Pastori tiene la palabra el diputado Luis Pastori, le resta dos minutos. Gracias, señora Presidente. La verdad que me queda un minuto en realidad. En este un minuto me va a ser muy difícil poder sintetizar lo que tenía preparado, pero creo que las posturas expresadas por los diputados del bloque han sido muy claras, muy contundentes, muy precisas, no exentas de emoción y de apasionamiento también, ¿por qué no? Yo solo quiero resaltar dos cuestiones, Presidente, y le pido medio minuto de extensión. La primera es reivindicar para esta Cámara de Diputados la facultad excluyente que el artículo 52 de la Constitución Nacional le otorga de ser la que tiene la iniciativa en materia de contribuciones. Vemos con alarma que el Senado recurrentemente está incorporando artículos que tienen que ver con competencia tributaria que es de reserva originaria de esta Cámara. Luego lo puede tratar el Senado, nunca al revés. Primero reivindicar entonces esta atribución que tiene por Constitución nuestra Cámara. Y lo segundo, muy rápidamente y breve, también decir que el artículo 9 que exime del pago de impuestos a las ganancias a esta indemnización es inoficioso y además genera conflicto o puede generar conflicto. Nunca una indemnización producto de un distracto laboral puede considerarse que esté grabada por el impuesto a las ganancias, ni un centavo de la indemnización puede ser objeto del impuesto a las ganancias, porque simplemente como es una indemnización sujeta para una persona física que son los trabajadores, donde no hay permanencia de la fuente, donde no hay periodicidad, se cobra por única vez, por lo tanto no puede haber, ya termino señora Presidente, no puede haber de ninguna manera creer que esto pueda estar grabado por ganancias, no se puede excluir algo que no está incluido. En ese sentido vamos a votar con mucha alegría este proyecto de ley en nombre del Bloque de la Unión Cívica Radical. Gracias.